¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de World of Final Fantasy. Y bueno, veamos qué hay de nuevo aquí por el pueblo. Si recuerdan, el anterior capítulo tuvimos una gran batalla y descubrimos al guerrero de la luz. Escolta, claro. Probablemente lo único que tiene Escolta es Chocobin. Tenemos algo que hacer por acá. A ver, vamos a la Galería Norte. Veamos. ¿Qué? ¿Cinemática? ¿Qué pasó? Sí, cinemática. ¡Perfecto! Muy bien, a ver. Aquí estamos en el desierto. Oh, oh. Pero si es el mismo Lan. ¿Qué es esto? Oh, oh. Este es el que fallaba mucho, pero cuando te golpeaba, daba crítico. Sin más, no recuerdo. Perdidos. Perdidos. Qué voz tan gruesa para un bicho tan pequeñito. Vamos, yo los voy aquí a... Pues vamos, a ver. Entonces, sigamos en... ¿A qué? ¿A un kilómetro por hora? Bienvenido, Tomijou. Uh, gladiadores. ¿Pero qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Esto pinta muy bien. El Coliseo, Lan y Reyn pueden enfrentarse de nuevo a poderosos miralles con los que se han topado durante sus aventuras. Esto para su dignidad. Podrás desbloquear nuevos retos al derrotar enemigos poderosos en el Coliseo y a medida que avances en la historia. Pásate por el Coliseo tras terminar un episodio y comprueba qué nuevos retos tienes a tu disposición. Ah, muy bien. Recibirás una recompensa especial la primera vez que derrotes a un rival determinado. Pero si vuelves a vencerlo, la recompensa será diferente. No sé, que la primera siempre va a ser mejor. Al comienzo de un combate, tu vitalidad y tus puntos de acción estarán al máximo. Pero no así tu esfera de protector. ¿Qué estará así? Esfera de protector. Se abandona hacia el Coliseo la vida y los puntos de acción y la barra de protector volverán a ser los mismos que cuando entraste al Coliseo. Muy bien. No puedes escapar de un combate. Ajá. Perfecto. ¿Y ahora qué? A ver, a ver. ¡Oh! Tengo uno pequeñito. Hola. ¿Cómo tal? Combates multijugador. Para practicar en combates... Ah, tendrás que crear una formación multijugador con al menos un mirage en cada torre. Puedes guardar hasta tres formaciones en total. Cada una con sus propios atajos de botones. Recuerda que puedes usar el mismo mirage en varias formaciones multijugador. Ah, muy bien. Reglas del combate. Bueno, pam, pam, pam. Cada torre comienza con cuatro puntos de acción. Tus torres aparecerán a la derecha de la pantalla y las del adversario a la izquierda. Muy bien. En cinco minutos, la duración máxima, el nivel de los mirage se ajusta al nivel 50 independientemente de su nivel real. Muy bien. Esto es muy al estilo Pokémon. No están disponibles las siguientes acciones. Protector, Mega Mirage, Capturar o Escapar. Solo después de usar los objetos proporcionados. Lang y Rey no pueden participar. ¡Ah! Muy bien. Algunas habilidades como Libra no están disponibles o no surten efecto. Los combates multijugador tienen lugar siempre en modo activo y la velocidad está fijada en tres. Aquí no hay tiempo para pensar. Modos de combate multijugador. Primera parte. Existen dos tipos de combates multijugador. El primero, victoria por KO por knockout. ¿No es cierto? Se enfrentan dos torres rivales hasta que una de ellas derrota a la otra y se alza con la victoria. Muy bien. El segundo, victoria por punto. Las dos torres rivales se enfrentarán en tres combates consecutivos. En primer combate se enfrentan las torres número uno. Izquierda de la pantalla que por el segundo combate, la segunda y tercer combate. Las dos torres de los jugadores se enfrentan entre sí. Victoria en el primero o segundo combate. Un punto, victoria en el tercer combate. Dos puntos, 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 puntos. En caso de empate se liberará un combate decisivo. Muy bien. Cada sala creada por combate sobre un número puedes proporcionar... Ah, muy bien, muy bien. Eso para jugar con amigos, ¿no es cierto? Y bueno, intercambiar un miráis de su... ¿Qué? No puedes intercambiar muy bien los hechizos o las habilidades que se hayan plantado en los huecos vacíos de los miráis que se intercambian, se conservan. Oh, muy bien. No se puede intercambiar miráis únicos como Tama. Tras finalizar un intercambio recibirás un crisma vacío del miráis que es... Ah, aquí está. Pues esto es... Pokémon. Tras seleccionar combate multijugador. La partida se guardará. Ah, muy bien. Tras completar un intercambio. Perfecto. Ya está. No, de momento no queremos. Eh, a ver, a ver, a ver. Hablemos contigo. A ver, luchar en el coliseo. Consultar las reglas del coliseo. No, luchamos en el coliseo. Mascota de Final Fantasy. ¿Sí? Uh, nivel 31. No, 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 no. No, es que son todos niveles mayores al mío. No me meto... No te metas con los Moguris. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. 14, no. No, 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 no. Hasta otro. Es que miren, chicos. Nosotros tenemos nivel 7. Nos van a destrozar. No, mejor no nos metemos acá. ¿Qué es esto? No, ahí pasó. Muy bien, nos regresamos. Chocopín. Vente para acá. Ah, miren, miren, aquí hay... Usar el portal. A ver, un momento. No, es que es muy bien. A menos que los niveles de las torres se sumen, no creo. A ver, a ver, a ver. Informaciones. No, no, no hay nada de nivel. Cambiar de información. Peso 2, siguiente nivel. No, nada. No, vamos. Tienen demasiado nivel. Nivel 8, no. Nos van a levantar. Vamos, vamos, vamos. Cuando consigamos... Por acá, por acá. Cuando consigamos un poco más de nivel, vamos a... Ah, claro. Cuando tengamos... Primero vamos a evolucionar a alguno de los miras de nuestros maestritos. Y después recién vamos a ir al coliseo para ver qué nos trae de sorpresas. A ver, volvamos. Tal vez hay algo nuevo. Damos una vuelta por nuestra habitación para ver... Si hay algo por acá. ¿Dónde era la habitación? Habitación. Ah, creo que era por acá. Oh. ¿Y tú qué haces? ¿Tienen algo nuevo para decirme? Ok. ¿Dónde está nuestra habitación? Era por acá, si más no recuerdo. Sí. Es por acá, por acá, por acá. Y no sé para qué estamos caminando. Si podemos teletransportarnos. Pues no, no hay nada nuevo. ¿Cómo era? Acá. Plaza de la habitación de los gemelos. Galería Norte. Parque Nexus. En Galería Norte no había nada. Pues vamos. Vamos a la parte de Nexus. Continuamos con la historia. A ver qué tenemos de nuevo. Y muy bien. Pues examinamos. Y usamos el portal para ir a... De regreso a... A ver un momento. Tenemos poblados. Está el Coliseo. Vamos a hablar con la princesa. Y a ver cómo vamos con la historia. Muy bien. La protectora que salvó Grimor. Muy bien. Muy bien. Volvemos con los peques. Perfecto. 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 Con sus peces en la cabeza. Qué ternuras. Ahí está el Guerrero de la Luz. Espero que se nos una. Con sus peces. El caballero de la gente por el mismo día. Parece que ya traigo los luchas. Así que no hay que matar a los luchas de los luchas. Si no hay un marido de miraje, no es diferente de los luchas. Están en este mundo. También hay un equipo de miraje. No hay un equipo de huelga. Sí, sí. Pero ahora no hay que seren las luchas de Bahamut. A ver, estamos en guerra con Bohemut, pues muy bien, que buena la almohadura del guerrero de la luz, la verdad, la anterior que tenía también, no se queda atrás, pero esta tiene mucho más detalle, esta está mucho mejor, la otra como que era más tosca, pero en su tosca, tenía su encanto, ya se leí sus cabezotas que tienen, y aparte si le pones cuernos como este, se ven todavía más graciosos, viva de los ese, pero en Saronia, no hay muchos intentos no guardar mis ofrendotes, y es así, ¡oh! ¿Nara! ¿Has pasando con nosotros? Sí, sí! ¿Has campanado por los goblinos aún ven aquí? Si, por lo tanto, el guerrero del guerrero de la luz de los guerrero le van a tirarte a la luz de las otras, por lo que hicimos en la tierra que empezaron a todo el desastre, no solo se unirán, pero solo debo ir a las mejor que nos lleven mientras no existían Como ella está suave dice que hubiera todo por trouve sus trabajos para no ir Headiper a las tantas noticias. Es un esfuerzo dios y ветros que des�emte. Una carta Carta de Cornele, muy bien Perfecto, con esto más Salonia Ah, tenemos que ir en el tren Hola Claro, claro ¿Dónde era? Acá, ¿no es cierto? Perfecto Vamos Muy bien, muy bien A ver, vamos en el trencito Y un nuevo lugar para explorar Oh, y ese árbol ¿Dieron ese árbol? Oh ¿Y este bosque? ¿Hongos alucinógenos? Bosque Fatuo Muy bien Prender fuego te permite quemar plantas o descongelar bloques de hielo que te impiden el paso Muy bien Ahí también puede prender la mecha de algo concreto Lleva contigo un Mirage que conozca la habilidad Y cuando veas el icono, examínalo para prender fuego Ah, perfecto, perfecto No, no necesitamos nada de esto Muy bien, vamos Subimos por acá Uf, qué bonito se ve De verdad Hay un cofre, un cofre, un cofre, un cofre Ya nos agarró un Mirage Oh Yo quiero, yo quiero ese, ese pollo Vamos, vamos, vamos Oh, 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 oh Pero Creo que no lo vamos a poder capturar Está, este entorno Y es bastante fuerte Uf, 86 Uf ¿Qué, qué nos dio crítico? ¿Qué fue eso? Muy bien, cayó Ah, este ¿Estos los tenemos? No estoy Creo que sí Sí, sí Oh Pequeno No es mucho daño, no Podemos con esto Muy bien Chao Sí, creo que sí tenemos a este Mirage Pues Lo reventamos Yo quería el pollo Ven al pollo Muy bien, cayó Perfecto Qué bonitos Y friquitos de lo más lindo Muy bien Hasta me está tentando dejarlos así Y no hacerlos evolucionar Perfecto Hierbas Muy bien Hemos conseguido hierbas Ajá A ver, a ver, a ver ¿Por dónde vamos? Eh, por acá no hay nada Un cofrecito, tal vez Un cofre, perfecto Al blanco No, no lo teníamos al blanco A ver Ah, y lo ataca al blanco Esperen, esperen, esperen Vamos a utilizar Libra con el Mu Mu de río Usa ataques de fuego Ah Eh, eh ¿Por qué está con Un signo de incógnita en la cabeza? ¿Y fritito? ¿Qué ha pasado? ¿Qué será eso? Alguien, alguien que me diga ¿Qué es eso? De techo Atacamos, atacamos Muy bien Y con esto, chao Adiós Nos falta el derrido Ese sí no lo tenemos Y fritito ¿Qué habrá sido ese signo de Interrogación que le salió en la cabeza? Pero bueno Eh, ataques de fuego Ya sabemos La siguiente que lo veamos Creo que fritito tiene Esperen un momento Ah, pero sí tenemos fuego fatuo Pero claro Con esto lo vamos a atacar La siguiente Muy bien Cruzamos Uf, uf, uf ¿Por dónde nos vamos? Vamos por acá Un cofre Oh, oh Es el símbolo Es el símbolo Perfecto Esto lo podemos quemar Habilidad Prender fuego Fuego fatuo Servirá Oh, oh A ver, a ver Moemoe A ver, un momento Un momento, chicos Un momento Eh Habilidad Tú Prende fuego Y de paso Escolta, escolta, sí, escolta Muy bien Nosotros qué tipo de Somos de ataque mágico y físico Aumentamos esto Y ya está, tenemos 5 puntos más Obtienes un prisma de fritito Y esto es para evolucionar A ver, transfiguración se llama Aprendemos esto más Y listo Ya está Ya está, ya está, ya está Uy, fritito, qué bonito Perfecto Examinamos Semilla de electro Espera un momento Queremos el fritito, perfecto, vamos el fritito Aunque Chocobin también No se queda atrás Pero es que el fritito es el fritito A ver, a ver, a ver Uy ¿A este lo teníamos? Uf, no recuerdo si lo teníamos Creo que es con ataque de Ah, me defendí, qué tonto Perfecto, ya lo tenemos Lo podemos capturar Pero nos va a atacar Nos va a atacar Hijo de tu Y capturamos Capturado Perfecto Perfecto Que se escapa No, 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 no Ahora sí Quédate ahí en la espera Que se escapa ¿Qué le pasa a este? Ahora sí Ahora sí Quédate ahí Quédate ahí Se quedó Muy bien Perfecto Ya está Ya está Muy bien chicos Un mirage más Para la colección Ah, pero si tenemos ya uno Bueno Uno más Así está bien No Déjalo ahí Bueno Me había olvidado Que lo teníamos Bueno Sigamos con el cofrecito Por acá Perfecto Reloj de oro ¿Qué será eso? Muy bien Sigamos con nuestra aventura No me quiero arriesgar Con este Generalmente son de Oh Monstrito Ya no te queremos A ti Muere Y muere Listo No No se murió 85 Hijo de Ya está Más bien Más bien vino solo Imagínense Si venía con sus hermanos Ya está Ya está Perfecto Perfecto Ya está Pues No, no, no Contigo No, gracias Eh Saben que chicos Primero Vamos a usar Eh Poción Lo ideal Ya sería Buscarnos Un mirage Que Que tenga La habilidad Para curar Pues va Seguimos de recto A ver A ver A ver Por acá Uff Que camino Que camino Que camino Acá no hay nada Acá no hay nada Callejón sin salida Muy bien chicos Por acá Entonces Eh Que es esto Que es eso No por acá Tampoco No hay nada Monstrito No sé por qué Me sigo Eh Oh 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 Que es esto La hacemos Libra A cualquiera A ver A ver A ver Reduce su utilidad Una vez Por combate Oh Pues vamos A atacar Ya está No 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 Nos mordió Que 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 ha pasado Nos ha envenenado Capturémoslo Lo capturamos Lo capturamos Saben Aunque en realidad Esto deberíamos estar Haciéndolo al final Más que bien Lo hemos capturado Ya está Ya está Ahora sí Continuamos Atacamos Perfecto Doscientos doce Uf Estamos envenenados Ataca 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 Muy bien Muere 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 Tenemos que matarlo Perfecto Ataque más Aguanta Aguanta Crítico Hijo de tu Perfecto Ya está Uf 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 Eso está un poco Más complicado Muy bien Muy bien Perfecto Ah Tamaño M Mediano Dos Por el precio Y uno Has de tener cuidado No solo con sus mordiscos Por partida doble Sino con sus dientes Envenenados Tanto veneno Termina por arruinarle El sabor De cualquier comida No Está bien así Que si Lo cambiamos Lo cambiamos Por Este Si este Listo Ya está Ahora si que si Continuamos Por acá Uf Vamos 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 por la izquierda Vamos Vamos por la izquierda Que abra por la derecha No tengo la menor idea Pero Por acá arriba Por acá arriba Hay un cofre Hay un cofre No hay nada Hay un mirage ¿Otra vez? Emboscada Ah Emboscada Uf Hijos de Pues Si son Venenosos Habilidad Ataque cruzado 191 Nada más Fuego Fato A ver ¿Cuánto le quita? 300 Este es No te mueras No te mueras Habilidad Harmonizar fuego A ver A ver A ver A ver 212 Uf Vamos a matarlo Como esto Y nos adelantamos Nos adelantamos Muy bien Fuego Fato A ver si como esto Se muere Esperemos que se muera Como uno de estos No No se muere Oh si 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 que si Se murió Nos va a dar un ataque Y Muy bien Ahora si que Poción Si poción 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 Tenemos que curarnos Urgente Urgente Subimos a nivel 8 Y Fritito Esta cada vez Más fuerte A ver A ver A ver A ver Un momento Un momento Necesitamos Objetos Poción Y nos curamos Ya que estamos en esto Me maten para acá Espero no estar gastando Pociones En pan Muy bien Muy bien Veamos por acá Donde tenemos Que ir Espero no estar Dejándome Nada Por acá Creo que es por acá Muy bien Pasamos Muy bien 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 Eso es lo mismo De ese rato No vean Que es un Un laberinto De esos Oh 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 Aquí hay para guardar Aquí hay para guardar Aquí hay para guardar Guardar partida Si guardemos Guardemos Oh 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 Nos atacan Uff Oh oh ¿Y esto? Yo quiero esa mano ¿Cómo lo desestabilizamos? Hay algo Para Desestabilizar No A ver Desestabilización Baja Bueno Vamos a ver si Los hacemos caer Cáiganse Cáiganse Eh Podemos usar Libra A ver A ver A ver No Pff Igual Vamos a ver Si con esto Conseguimos Desestabilizarlo No nada Y es más No le hace mucho Daño Tampoco 82 Ah falló Perfecto Aceleramos Aceleramos Y a ver Veamos 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 Uff Es bastante fuerte Cáete 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 No se cae Crítico Perfecto Cáete Cáete Uff Muy bien Muy bien Muy bien Ahora si Yo quiero ver No se La mano La mano Si Garra derecha Muy bien Entonces con la chica Atacamos A la garra derecha Espero que no se muera Por favor No te mueras Si se murió No 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 Perfecto Capturamos La capturamos Uy Nos va a atacar el pollo Nos ataca el pollo Capturamos Hazme el favor Y quédate En la esfera Hazme el favor Y quédate Ahí Exacto Muy bien Perfecto Perfecto Ahora lanzamos Libra A El pollo Al pollito Ataques físicos Muy bien Por favor Uff Será que Ataque el aguante De Aguante el ataque De Uff No se Creo que no lo va a resistir Vamos a atacar a Mu Y lo falla Vamos a atacar Ahora si Yo creo que si aguanta el ataque No se murió Tu muérete A ti ya te tenemos Muy bien Muy bien Hasta ahora Muy bien Subimos de nivel Ya estamos nivel 9 Perfecto L Muy bien No, no, no Queremos cambiar el nombre Así está bien Eh, sí Lo llevamos con nosotros Y lo cambiamos Por Uh, no sé Como Eh, eh Mini golem Sí, mini golem Sí Perfecto Ya está Ya está Ya está Ya está ¿Qué? Habilidad montura Ah, perfecto La vida de montura Permite al nán y remontar Sobre un mirage Incluso en el interior De una mazmorra Te lo pasarás bomba Pulsar para subirte A los lomos de mirage O cambiar de montura Si otro mirage Ah, perfecto Muy bien Y bueno chicos Eh, hasta aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda O cualquier Sugerencia Dejénganse en comentarios Y si les gustó el video Suscríbanse Y si no Pues también Y nos vemos En el siguiente gameplay Chau Chau